¿Quieres conseguir todos estos peluchitos en Avatar World? Pues aquí te muestro en este video cómo hacerlo. Quiero mandar un saludo enorme a Facha473, a Josué Torres, a Sofie, a Flor Díaz y a Itza González. Un saludo enorme, chicos y chicas. Y ahora sí, para conseguir los primeros peluchitos nos tenemos que venir aquí a la zona de juegos a jugar la garra. Miren nada más, aquí ya conseguí el primero, que es este pequeño, creo que es un osito, tocando la guitarra eléctrica. Voy a ver si puedo conseguir el otro. Sí, miren nada más, acabo de sacar el segundo peluchito, que es un trompetista. Ay, de verdad que es muy difícil sacarlos, yo sacaba de todo, mil intentos aquí. Les aconsejo tener un montón de paciencia. Y vamos a ver si podemos sacar este último. Sí, 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 miren nada más, aquí tenemos el tercer peluchito, que es un flautista. Aquí tenemos ya tres de todos los que hay, en verdad hay un montón. ¿Y cómo podemos conseguirlos? Pues miren, tenemos que salir de la zona de juegos y volver a entrar. Y cuando entramos de nuevo, ya tenemos aquí la garra llena de cositas nuevas. Tenemos la maquinita actualizada. ¡Y uy, no agarré nada! A veces pasa esto, ya mi personaje está súper enojado. Miren nada más, aquí tenemos otro que toca la guitarra, la guitarra acústica. Está precioso. Y ahora no, otra vez no agarré nada. Soy pésima, soy pésima jugando la garra. Vamos a ver si después de tantos intentos, porque les juro que llevo un montón de intentos. ¡Sí! Aquí tenemos una pequeña osita, según yo es un oso o un gato, que está tocando el triángulo. Vamos a ver, ahora aquí tenemos uno que es un pianista. Miren nada más, creo que son gatitos. Me confunde un poco porque no tienen bigotes, pero todos tienen las orejitas puntiagudas y tienen esa boquita como de gatito. Así que creo que sí que son gatitos. Mismo procedimiento, chicos y chicas. Salimos, volvemos a entrar y tenemos nuestra garra actualizada. Miren, este tiene un gorrito. Está precioso. Y creo que está tocando el tambor. Miren cuántas cosas he sacado de todas las veces que he estado jugando y no, no sale nada. Aquí tenemos otro que este está tocando el saxofón. Este es un gato jazz, como en la película de los aristogatos. Y miren, este otro está tocando el acordeón. Y creo que tiene un gorrito o algo parecido. Volvemos a hacer lo mismo por tercera vez y tenemos más. Yo pensé que eran todos y no. Tenemos un montón. Este que está tocando el contrabajo. Miren qué hermoso. Luego tenemos este que es un rapero. Este está súper increíble. Tiene hasta su collar de estrella. Y luego aquí tenemos otro que está tocando la guitarra eléctrica. Pero este sí que tiene sus audífonos. Súper musical. Miren nada más. ¡Qué lindos! Vamos a ver si hay más todavía. Pero ya no. Ya no se actualizó la garra. Así que vamos a hacer el conteo de cuántos tenemos. Miren nada más cuántos de estos peluchitos hemos conseguido. Y todos están tocando algún instrumento. Están preciosos. Y son todos diferentes. Recuerden que si les ha gustado este video. Por favor denle un montón de like. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Esto me ayudaría un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.